¿Cómo publicar el Evangelio Santo? Avanzando en esta experiencia de grabar la palabra más cerca de ti, vamos a comentar un poco sobre el Evangelio según San Mateo. Y la primera pregunta que podría surgir es, ¿cómo es posible que un simple y sin buena mentalidad judía, un vulgar y bajo, publicano, recaudador de impuestos, termine como un gran evangelizador, incluso escribiendo un texto sobre Jesús de Nazaret? Y es un mensaje muy interesante porque Dios nos da a entender cómo a muchos nos ha sacado de una vida pasada de la cual no estamos muy orgullosos, para podernos hablar en su nombre y ser instrumentos de salvación para otros. Por eso más que estos textos ilustrar la mente, nos van ejemplarizando nuestra propia vida. Cuando vamos en el cuento del Evangelio según San Mateo, pues hablamos de un evangelista que tiene como objetivo hablarnos sobre Jesucristo como el Mesías y el Rey esperado por Israel. El Mesías era el gran anunciado del Antiguo Testamento y lo ve en la persona de Jesús, el Rey como aquel que estaba llamado a dirigir, a orientar y a gobernar la vida. Cuando éramos niños jugábamos un poquito que se llamaba el Rey Manda. Entonces el que estaba dirigiendo decía, el Rey Manda que le traigan dos piedras y todo el mundo salía a traer y a que llegara primero. Nadie preguntaba de qué tamaño ni por qué dos, pida solamente una, porque cuando un Rey Manda las cosas no se discuten, simplemente se obedecen. Si Mateo presenta a Jesús como Rey es porque quiere mostrarlo como aquel que vino a gobernar nuestra existencia y ante la Palabra del Señor ni negociamos ni discutimos, simplemente obedecemos. Por eso la Palabra no aconseja, la Palabra siempre es obligante y Dios sabe por qué nos exige y nos pide muchas cosas en nuestra vida. Hay tres imágenes de Jesús dentro del Evangelio según San Mateo. Jesús como Mesías, Jesús como Maestro y Jesús como Rey. Esa maestría de Jesús está en los grandes discursos que este evangelista nos recuerda en la vida pública de Jesús. Cuando hablamos un poco de la fecha de composición, pues más o menos entre los años 65 y 70 después de Cristo, ciertamente antes de la destrucción de Jerusalén, de lo contrario el Evangelista hubiese hablado de ese dato histórico tan particular y tan exigente para los judíos y para los cristianos, se dirigió a una comunidad muy especial, era a los judíos, sobre todo a aquellos judíos que estaban simpatizando con la vida cristiana, que luego se iban a llamar judeo-cristiano en el lugar de donde procedían. Bien, obviamente anunciarle a aquellos que vienen con tradiciones religiosas previas es mucho más difícil que anunciarle a un pagano que es niño en la fe y que todo lo acoge con mayor alegría. Y lo hemos visto en todas nuestras experiencias de fe con grupos y comunidades, porque muchos vienen con mañas de grupos del ayer, de prácticas anteriores no muy sensatas ni muy sanas. Y por eso fue muy exigente para Mateo componer un texto que fuera creíble para los judíos. También Mateo intenta convencer, además del pueblo judío, llamar a algunos a la conversión de aquellos paganos que querían acercarse al Señor y llamarlos a la conversión a través del anuncio escrito que él realizaba. Acercándonos al texto, si quisiéramos buscar algunas palabras peculiares o especiales o temas particulares, a Mateo lo podemos denominar primero como el evangelio de la iglesia, de la comunidad de fe, y segundo como el evangelio del reino. Mateo es el único que menciona a la iglesia como realidad naciente, que es la actualización de lo que en el Antiguo Testamento se llamaba la Cajal Yahvé, es decir, la Asamblea del Señor. Y esa, San Mateo la trae, siendo publicano, actualiza esa tradición histórica del Antiguo Testamento para hablar de la iglesia, que es también comunidad o asamblea donde Dios, en este caso Cristo Jesús, se hace presente. Mateo trae unas etapas muy particulares hablando del reino, lo que ocupa un puesto central dentro de su reflexión. Y hay una cantidad de parábolas para que el judío entendiera en qué consistía el reino de Dios. La parábola de los cuatro terrenos de aquella semilla que el sembrador sabe a sembrar, por esa insistencia y repetición de términos que la lengua castellana suena un poco como pleonasmo o redundancia. El sembrador salió a sembrar la semilla, pues es lógico, basta con decir que el sembrador salió a hacer su labor, todo el mundo entendería de qué se trata. Pero la insistencia es, porque una cosa es la profesión del sembrador, otra cosa es lo que se siembra la semilla, y otra cosa es la persona como tal. Luego las tres cosas tienen que armonizarse, para que tenga eficacia la realidad del reino. Habla también de la parábola del trigo y la cizaña, comparada con el reino, ¿por qué si sembré trigo la cizaña apareció? Habla de aquel reino como semilla de mostaza, el reino que está en pequeño, en potencia, muy pequeño, pero que tiene toda la potencialidad para crecer. El reino de la perla y el tesoro, la parábola de la red, que se tira en el mar, recoge toda clase de peces, pero al final hay que seleccionar para clasificar cuál de ellos sirven y clasifican y cuáles no. Hablando del Evangelio según San Mateo, la imagen de Jesús como reino, pues manifiesta algunos datos particulares. Él se presenta como rey y señor, primero porque está por encima de la ley antigua. Él ha venido a la plenitud de la ley. Eso para los modios era una bofetada y un insulto. ¿Cómo esta persona, un simple carpintero de Nazaret, viene ahora a ponerse por encima de la ley de la princesa? Eso para ellos era un choque difícil. Él viene a ponerse por encima del sábado. No está el hombre para el sábado, sino al contrario. ¿Cómo entender un judío eso si el sábado era la destitución sagrada donde manifestaba ese mandato del Génesis? Él es superior al templo, señor y rey del templo. Destruyan esto y en tres días lo vayan a construir. Ciertamente él hablaba del templo de su cuerpo, pero lo quería poner en esa condición para que los judíos entendieran que habían hecho del templo un ídolo. Y les decía, ustedes juran por el templo, pero no por el que habita en él. Muchos judíos pensaban que por solo estar dentro del templo, ya estaban salvados. Y no se trata de estar en el templo. Hay que acoger ese mensaje de salvación en el interior. Él se presenta como superior a los profetas, que eran figuras muy especiales y sagradas para la tradición judíaca. También Mateo es el evangelio de los discursos, los grandes discursos de Jesús. El gran discurso lo encontramos en el sermón de la montaña. Mateo capítulos 5, 6 y 7. Para muchos autores espirituales, quien lea esos tres capítulos con una piscera en la mano y vaya poniendo chulitos a aquellos bloques que sabe que los está cumpliendo y termina el capítulo 7 y así, y todo los ha cumplido, está ya en el reino y en el cielo. Esa es la carta de navegación. Mateo 5, 6 y 7. A veces cuando nos hablan del sermón de la montaña, todos nos quedamos con la bienaventuranza, si no es la introducción a todo el sermón. Por eso hay que leerlo sosegadamente para ver qué tan cristianos vamos siendo y qué tan buena respuesta le estamos dando al Señor. Hay un gran sermón en torno a las instrucciones antes de enviar a los discípulos a la misión, que está en el capítulo 10, un discurso bien interesante. Están todas las obligaciones para el discipulado, que es bueno repasarlas en el capítulo 18. Y está un gran discurso llamado el discurso escatológico de lo que vendrá al final sobre los aspectos de la salvación. Decíamos ahora que como es un evangelio dirigido a los judíos, el texto de San Mateo da mucha relevancia a irle recordando al judío cómo se van cumpliendo las escrituras, cómo se van cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento en la obra y en la predicación de Jesús, justo para que el judío empalme su tradición antigua con la plenitud de lo que trae el Señor. El Evangelio según San Mateo tiene algunos eventos que narra en forma pormenorizada y profunda, como son las circunstancias del nacimiento de Jesús, el bautismo de Jesús allá en el Jordán, las tentaciones de Jesús que lo narra en forma amplia, Marcos va a ser mucho más sintético, el evento de la transfiguración que es el anticipo de lo que será el Señor un lado resucitado, la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén, toda la narración del juicio y la crucifixión del Señor y todos los eventos y apariciones en la resurrección. Son grandes eventos que son narrados allí. En términos doctrinarios yo quisiera insistirles en el sermón de la montaña con unos bloques bien interesantes que vale la pena repasar, no solamente como temas sino para integrarlos en la vida. Primero lo que significan las bienaventuranzas en la vida de un cristiano. Es un poco la actualización en positivo del decálogo de la ley en el Antiguo Testamento. Dios va llevando como buen padre la pedagogía de formar a sus hijos como han hecho muchos de ustedes que son papás o mamás. Cuando los niños están pequeños para educarlos y formarlos hay que prohibirles muchas cosas. No corra que está liso, no meta la mano en la canela que se quema, no meta la mano en el ventilador porque le cortan los dedos. Esas prohibiciones no son para que ellos sufran, es todo lo contrario, se les prohibía para que no se hicieran daño. Así fue Dios con el pueblo en el Antiguo Testamento. Por eso los mandamientos están casi todos compuestos en prohibición. no matarás, no robarás, no comatarás a ustedes, no morirás. Cuando evoluciona un poco el pueblo y crece la capacidad de comprensión, entonces ya no viene prohibición y vienen promesas de dicha. Dichosos los que, porque de ellos es. Por eso muchos moralistas nos invitan que antes de hacer una buena confesión hay que llevar en una mano los diez mandamientos y en la otra mano las bienaventuranzas. Y evaluando esas dos cosas se puede hacer una buena confesión porque estaremos empalmando la antigua y la nueva tradición. Querido hacer una breve síntesis de esta imagen de San Mateo, pues tendríamos que decir que Mateo es aquel que presenta la imagen de Jesús como rey en forma preponderante. Dirigido a los judíos, el propósito es convencerlos de que Jesús es el Mesías aquel anunciado en el Antiguo Testamento y la forma de hablar de una forma muy didáctica, por eso aparece la imagen de Jesús como maestro. Siempre en Mateo lo narra así, Jesús se sentó para enseñar, no porque estuviera cansado del cuerpo de las piernas, sino porque la cultura judía el que se sienta tiene autoridad sobre lo que va a decir y hoy lo usamos mucho con algunos conferencistas que decimos es que fularito de tal sentó cátedra porque el que se sienta nadie lo puede refutar. Cuando está sentado y le van a ser monte en la montaña el evangelista no insiste, luego se levanta y baja al llano, por eso pidámosle al Señor que el uno del evangelio según San Mateo quien va a su lectura no vaya buscando datos de memoria para desprestar a otros, vaya detrás de Jesús como maestro para ser su auténtico discípulo.